Tenemos un material de última hora del estado Nueva Esparta, ya que allí la gobernadora Delcy Rodríguez se encuentra movilizada entregando volantes por el CIC. Y esto como parte de la campaña que se está realizando para la defensa del territorio Ezequivo. ¿Qué está haciendo la vicepresidenta Delcy Rodríguez? Pues bien, vamos a verlo. En esta tarde donde está presente nuestra queridísima vicepresidente de la República, mujer luchadora, que ha estado trabajando al lado del señor presidente de la República sobre los problemas puntuales de nuestra nación y que hoy nos convoca Venezuela, nos convoca a trabajar, asistir el día señalado por el Consejo Nacional Electoral del referéndum que será la, esta semana, esta semana próxima, donde el pueblo de Venezuela, sus hombres, sus mujeres, abnegados, consecuentes con su patria, van a decirle sí cinco veces para que el gobierno... para que el gobierno de nuestro país presidido por el presidente Maduro tenga la fortaleza necesaria para defender a nivel de los organismos mundiales, internacionales, lo que le corresponde a nuestra patria. Y eso indica de que todos los que estamos presentes sin color político tenemos que dar un testimonio de fe, de confianza a la República de Venezuela porque si ayer nuestro libertador sacrificó su vida, su juventud, su fortuna en área de la libertad, nosotros tenemos que sacrificar, por lo menos, un tiempo para defender lo nuestro. El Ezequivo... El Ezequivo... El Ezequivo... El Ezequivo... El Ezequivo es nuestro presidente y aquí estamos trabajando... Un gran saludo, presidente. El Ezequivo... Los alcalde... El Ezequivo... El Ezequivo... El Ezequivo... El Ezequivo... Gracias, gracias Bueno, nos ha llamado el señor presidente de la república Y él dice en términos claros y definidos Que él va a cumplir Así que a los comerciantes, al pueblo de Nueva Esparta El presidente garantiza que va a venir la zona especial Para que Margarita regrese su desarrollo Y todos los hombres y mujeres tengan oportunidades Su fuente de empleo y que Margarita avance en el tiempo Con ustedes dejo a esta mujer que ha dado la pelea En todas las partes del mundo Defendiendo los intereses de Venezuela La doctora Gracias, doctor Gracias Bueno, muy buenas tardes Quizás no lo pudieron ver los que estaban muy atrás Pero ya el presidente dijo aprobado a la zona económica especial Para Nueva Esparta Además Que sabe El gobernador Morel Rodríguez A quien realmente le agradezco Este recibimiento Esta acogida Sabe que ya nuestro equipo técnico ha estado trabajando acá con ustedes Y esa será la próxima zona económica especial Que se va a integrar a nuestro mapa económico En el desarrollo de la región Bueno, gobernador Primero que nada Un saludo en nombre del presidente Maduro En el mío propio Quiero agradecer toda su amabilidad Realmente desde la divergencia Desde la diversidad Pero siempre el respeto Que debe reinar entre los venezolanos y las venezolanas Saludo al secretario de gobierno A los directores generales de la gobernación Presidentes de institutos públicos y autónomos A los legisladores de esta región A los cuerpos de seguridad Presidentes de Fede Cámaras Presidentes de Consejo de Comercio en el Estado Rectores de las universidades Realmente para nosotros es muy importante No venimos aquí en nombre de un gobierno A entendernos de una tolda política Venimos como venezolanos y como venezolanas A entendernos en algo que es realmente sustancial Fundamental Como es nuestra Guayana Esequiba Y este domingo, como lo dijo el gobernador Bueno, todos tenemos que ir a votar Es un deber como venezolano No nos está convocando un partido político Nos está convocando Venezuela En algo que es realmente trascendental Como es la defensa de nuestra integridad territorial Donde además Venezuela tiene más que razones históricas Títulos sobre ese territorio Derechos históricos Desde que estuvimos conformados Como Capitanía General de la Corona Española Desde que nacimos como República Independiente En todo el proceso de la independencia Fue una herencia de nuestro padre libertador Simón Bolívar Y hay que reconocer en la historia Que la corona británica, que los ingleses Aprovecharon la oportunidad No solamente de nuestra coyuntura interna Producto de guerras, vulnerabilidades Sino también de que ya había partido A la inmortalidad Nuestro padre libertador Simón Bolívar Porque hay bastante Que reclamó y protegió Nuestro padre libertador Ese territorio Así que Los títulos Los tenemos Y así hemos ido a defender a Venezuela En todas las instancias Y lo hemos dicho Cuando se firmó En 1897 El Tratado de Washington Que sentó las reglas Para el laudo fraudulento De 1899 Allí hubo fue una componenda Política Entre el viejo imperio británico Y el imperio estadounidense Naciente ¿Para qué? Para arrebatarle un territorio Muy rico En oro En minerales Que ya ellos habían visualizado Desde que El naturalista Shombur Un prusiano Vino aquí A trazar Líneas Que ya existían Pero que vino a manipular A través de mapas Vino a falsear mapas Justamente Para robarse ese territorio Ellos sabían Lo que había acá Y como lo ha denunciado El presidente Nicolás Maduro Querían entrar Por la boca del Orinoco Para llegar a Bogotá Y partir este país Y quedarse con las riquezas Pero Algo que realmente Y saludo a Morelito Alcalde Algo Que realmente Y te hablo como joven Que ha rebasado Si se quiere el vaso Es lo que pretende hoy Hacer Guyana Con un mar Que está pendiente Por delimitar Incluso proyectándose A ese mar Que es indiscutiblemente Venezolano Lo vamos a permitir Como venezolanos Y venezolanas Ya nuestra historia Lo marcó Ese territorio Es de Venezuela Y ellos están haciendo Realmente Una Gran ilegalidad Al estar disponiendo De ese mar Explotándolo Sin el consentimiento De Venezuela Sin que exista Acuerdos Entre los dos países Y ellos están así Obligados Porque En comunicados Conjuntos Así se estableció Ninguna De las dos partes Que está involucrada En la controversia Del territorio terrestre Podía disponer Del mar Y ellos empezaron A entregar Desde el año 2015 Concesiones A las transnacionales Principalmente A la ExxonMobil Y lo hicieron Como una materia De seguridad Para ellos De cabo a cabo En territorio Que es indiscutible De Venezuela Y nosotros No lo podemos permitir Y lo estuvimos Denunciando Permanentemente Y bueno Ya llegó El 19 de septiembre Donde ellos empezaron A entregar Licencias Para la explotación Para la producción Y eso es inadmisible Nosotros tenemos Que hacer Respetar a Venezuela Hacer Respetar El derecho Ellos dieron La espalda Al acuerdo De Ginebra Es muy importante Que como venezolanos Y como venezolanas Entendamos El papel El significado El alcance El objeto La naturaleza jurídica Del acuerdo De Ginebra En 1966 Porque dentro De todas las controversias Territoriales Que hay en el mundo Ninguna Ninguna tiene Una ley especial Que lo rija Como si lo tiene La controversia Territorial Sobre la Guayana Asequiba Que tiene El acuerdo De Ginebra Y que dice El acuerdo De Ginebra Que ese acuerdo Es vigente Estará vigente Mientras las partes Llegan a un acuerdo Práctico Y satisfactorio Mediante negociaciones Amistosas Y pacíficas Sobre ese territorio Obviamente Obviamente Está excluida La corte internacional De justicia ¿Por qué? Porque una sentencia No va a dar Una solución práctica Y satisfactoria Para ambas partes El concepto De equidad No va a estar presente En una sentencia Judicial Y segundo Que ahí viene Nuestra posición histórica Que es la Pregunta número 3 Del referendo consultivo Venezuela Ustedes saben Todo lo que fue El proceso Del fraude En el laudo arbitral De 1899 A partir de allí Venezuela fue Acopiando Una jurisprudencia Una doctrina Jurídica De no dejar Los asuntos Ni de la independencia Ni del territorio Entregárselo A un tercero Porque sabían Que habíamos sido Víctimas Del robo Del fraude Del laudo De 1899 Donde El Reino Unido Y Gran Bretaña Con los Estados Unidos Se pusieron de acuerdo Para quitarle El territorio A Venezuela De allí Nace nuestra postura Histórica Pero esa postura Histórica además Cuando se crea La Corte Internacional De Justicia En 1946 Venezuela Se sumó Y forma parte De los 119 Países Que no reconocemos La jurisdicción Obligatoria Y automática De la Corte Internacional De Justicia La única manera De que Venezuela Lleve algún caso A la Corte Internacional De Justicia Porque voluntariamente Así lo decide Voluntariamente Y aquí vino Uno de los graves Problemas Impulsado por La ExxonMobil Que fue cuando El Secretario General De las Naciones Unidas Dijo Este caso va A la Corte Internacional De Justicia Sin contar Con el consentimiento De Venezuela Fueron unilateralmente Guyana Apoyado por el Secretario General De las Naciones Unidas En ese momento No se podía Porque desde que Existe el Acuerdo De Ginebra Y los medios Y mecanismos Contemplados Para la resolución De esta controversia Ambas partes Tienen que dar Su consentimiento Cuando se eligieron Los buenos oficiantes Guyana dio consentimiento Venezuela dio un consentimiento No podía proceder El Secretario General De las Naciones Unidas Sin el consentimiento De ambas partes Por eso es que Cuando Guyana Que tampoco Reconocía la jurisdicción De la Corte Decide llevar este caso Lo hace de manera unilateral Y dice Pisotea El Acuerdo De Ginebra Por eso La ilegalidad Flagrante La violación Flagrante ¿Y por qué lo hace? Mire Yo no sé Si ustedes vieron Hace muy poco Nosotros mostramos Unas cartas Sobre el pago Que hace ExxonMobil De los abogados De Guyana Ante la Corte Internacional De Justicia El bono Que la ExxonMobil Eso está por escrito Es una carta Que fue incluso Gobernador Llevada al Parlamento Guyana Porque hubo protestas Esa carta Es data De tres meses Antes Que el Secretario General De las Naciones Unidas Dijera que el caso Iba a la Corte Internacional ¿Cómo podía saberlo La ExxonMobil? ¿Cómo la ExxonMobil Podía tener Conocimiento Tres meses Antes De esta postura Común Entre el Secretario General De las Naciones Unidas Y Guyana ¿Cómo la conocía De antemano? Y ya estaban Pagando abogados Es decir Los abogados Estuvieron contratados Mucho antes De que se conociera La decisión Que violenta El Acuerdo de Ginebra Y que violenta Las prácticas Tradicionales Donde se requería El consentimiento De ambas partes Así que lo que Estamos viendo acá Desde el año 2015 Ustedes lo saben Que es cuando La ExxonMobil Dice Hemos encontrado Un hallazgo De fama mundial De petróleo Y gas En ese territorio Es a partir De ese momento Que Guyana Decide pisotear Definitivamente El Acuerdo de Ginebra De esperarse Desde que Desde que ellos Desde que ellos Están Ilícita E ilegítimamente Explotando Recursos de hidrocarburos En ese territorio Cuenta Que el año 2015 Fue un año Estratégico En este giro La historia Los derechos Históricos Los títulos Yo decía al inicio Cuando se Llega al tratado De Washington De 1897 ¿Quién firmó? Guyana no existía Guyana era una colonia A Guyana le dan Le ceden la independencia A la corona británica Tres meses después De la firma Del Acuerdo de Ginebra Y es muy osado De su parte De pretender entonces Ella venir a validar Un laudo fraudulento Cuando ni siquiera Fue parte Ni existía Como república Y que lo único Que han heredado Es un territorio robado Ellos son ocupantes De un territorio Que le fue Despojado a Venezuela Son un ocupante De facto Y pretenden decir Que tienen los derechos No, no los tienen Nunca los tuvieron Ni los tendrán Ni los tendrán Y por eso es que Venezuela No reconoce Esa jurisdicción obligatoria Y además Curiosamente Se saltaron Un periodo Bastante largo De la historia En esta controversia Desde 1966 A 2023 Se la saltaron Entonces se fueron Al año 1899 ¿Para qué? Para validar Un fraude ¿Por qué Guyana cree Que va a ganar Ese caso? Habría que preguntárselo ¿Qué saben ellos? ¿Qué sabe la ExxonMobil? Ahí en estos días Mostramos, por cierto Uno De los magistrados Recién electos A esa Corte Internacional De Justicia Que se supone Un magistrado Que está en la Corte Internacional De Justicia Debe ser El velador El custodio De la legalidad Internacional Y fue uno De los que reconoció El gobierno de facto En Venezuela En el 2019 Así que Tenemos razones Tenemos La razón Poderosa De la historia La razón Del presente Luchar por el futuro De nuestras generaciones Futuras Poder decirle A nuestros hijos A nuestras hijas A nuestros nietos Nietas Yo también hice algo Por defender Nuestro Esequio Y el domingo 3 Cuando vayamos a votar Y hay que revisar Bien eso Querido gobernador Que cada quien Chequee bien Donde va a ir a votar Porque tradicionalmente Es en su Centro de votación Ya no es un centro De votación libre Es en su centro De votación Hay que confirmar Donde vamos a ir a votar Tener nuestra cédula De identidad Hoy se empezó A desplegar Un operativo especial De entrega de cédula Para que todos podamos El domingo 3 de diciembre Ir a votar Y aquí Yo agradezco Muchísimo Al gobernador Morel Rodríguez Porque Aunque Somos diversos Algunos dicen Antagónicos Pero yo Lo que creo Es que hay un espacio Donde todos los venezolanos Nos encontramos Donde nos encontramos Los venezolanos La unión nacional En la defensa De nuestro territorio De nuestra soberanía Y de nuestra independencia Aquí nos encontrarán Juntos Agarrados de la mano Nos van a encontrar así Defendiendo a Venezuela Con mucha fortaleza O poniéndonos A los bloqueos Económicos Groseros Y legítimos Contra nuestro país Porque aquí hemos sido afectados De verdad Repito Heredaron un territorio robado Pero heredaron también La arrogancia De sus amos imperiales Y coloniales Que fueron a la Corte Internacional de Justicia A pedirle Que detenga el referendo Del 3 de diciembre Allá fuimos Allá fuimos a decir No El referendo va Y Venezuela Y el Estado venezolano No le da la espalda A lo que diga El pueblo venezolano Porque nos escuchamos Y lo que se decida Será lo que se decida Para eso Se consulta al pueblo Que por primera vez En la historia De esta controversia El pueblo venezolano Va a ser consultado Ahí no fue una decisión Que se tomó En Miraflores No Todo el pueblo venezolano Y realmente Nos ha llenado mucho orgullo Cuando escuchamos A nuestros niños De 8, 7, 6, 11, 12, 14 años Explicando las razones De por qué Venezuela Es el dueño El propietario legítimo De ese territorio Nos hemos encontrado En este espacio común Que es la casa común Que es Venezuela Nos hemos encontrado Con Venezuela En la defensa de Venezuela En la trinchera de Venezuela En la bandera de Venezuela En los símbolos patrios Nos hemos encontrado Como hermanos Y como hermanas que somos Y esa pretensión De Guyana De pedir a la Corte Internacional De Justicia Que detenga el referendo En un asunto Que es de exclusiva competencia De los asuntos internos De Venezuela Ya eso no tiene De verdad Sino tamaña En grosería Barbaridad Lo que llaman los abogados Una solicitud inaudita Es inaudita En realidad Es inaudita No se creería Pero ya tuvimos que ir A la Corte A defender a Venezuela Y decirles Muy claro El referendo va Y va en Unión Nacional Así que queridos hermanos y hermanas Con la bendición De nuestra vida en el Valle Agradezco Este espacio Agradezco al gobernador Al gobierno regional A los gobiernos locales Que nos encontremos juntos En esta trinchera Para defender A Venezuela Muchas gracias Y a vencer Ya lo están escuchando Esta información Que se está generando En el Estado Nueva Esparta